El misterio y la estrategia se roban la atención en una lucha grupal por la victoria. Según los integrantes de Destroyer, a través del paintball es posible olvidarse de los problemas y focalizarse en un juego que combina la agilidad y el riesgo. Inteligencia. Extremo. Equipo. Estrategia. Y es que el equipo de tiempo real no se cansa de retar a grandes equipos. Hoy con una marcadora, bolas de pintura y en un campo de guerra. Un, dos, tres, ¡Tiempo real! Mi nombre es Larry Ordóñez, pertenezco al grupo Destroyer de Paintball de aquí de Cali. ¡Destroyer! Porque el paintball es un deporte extremo. Por el grado, digamos, de competitividad que tiene. Vemos que en sí esto es peligroso. O sea, si tú no juegas con las recomendaciones establecidas, es peligroso. En una bola te puede sacar el ojo perfectamente si no juegas con la careta. ¿Por qué te gusta a vos el paintball? Por el bote de adrenalina, simplemente. O sea, la explosión es muy, muy bacana. Entonces, todo lo que tienes cargado en la semana, la puedes botar el fin de semana. Es como un juego de niños contra ladrones, como botar esa niñez allí. Lo único es que sí te deja morados. Sale más lastimado de pronto el ego cuando pierdes un juego. En sí el morado no duele, es solamente una parte visual. ¿Sabes qué me llama muchísimo la atención? Las banditas del Pumita de la Cabeza. Se llamaban las bandas. Hay bandas, andanas, diferentes motivos, dependiendo de lo que te guste. El resto lo que pasa es que el paintball es muy fashion. Muy fashion. O sea, yo no me vine antes con la pinta que era, porque venía a ver aquí. ¿Dime? Te falta un poquito. Bien. Bueno, como todos pueden notar, estoy solamente rodeada de hombres. ¿El paintball no es un deporte de mujeres? Sí, lo es, pero realmente los grupos son menos. O sea, son muy pocas las mujeres que lo juegan. Yo creo que por temor, por los morados, por apariencia. Cuando yo hablaba con él, me decía que había varias categorías. Va desde división 4 hasta división 1. Después sigue semipro y después es paintball profesional. Hoy tiempo real, ¿va a jugar con un equipo de división 3? 3. ¿Y tiempo real entraría en división? No, 4. Los novatos son división 4. ¿Las reglas para jugar paintball? No quitas la careta, pues. Primero, primero va todo lo de seguridad. Que no quitas la careta nunca en el campo, pues, para no, para evadir. Que le peguen un bolazo en un ojo. Por supervivencia. Cuando cruza la malla ya hay que tener el tapón en el cañón de la pistola. Es que hay dos partes en la cancha. Hay un lado que se llama el Snake y el otro lado se llama los Doritos. El lado del Snake se llama Snake porque los dummies, o sea, los inflables, tienen forma como de una culebra. Tienen una X en la mitad o a veces es como una A. Pues, un dummies central que es bastante grande. La idea es que ese dummies central sea grande para que el juego se concentre en la parte lateral del campo. Para hacer el paintball un deporte que sea interactivo con el público. Tienes que ser muy hábil, reaccionar muy rápido. Es un deporte de equipo. Tienes que estar coordinado con tus compañeros de equipo, hablar mucho, entenderse. Realmente es un tema de compañerismo, de fraternidad. ¿Hay un límite o un máximo de edad para el paintball? No. Hay equipos pelados que juegan desde los seis años. Muéstrame todo el equipo para entrar. Con guayos o zapatos para paintball. Por debajo de esto uno tiene rodilleras para proteger. Porque normalmente uno se tira o algo así. Tienes el pantalón que tiene cierta protección también. Luego vienen las coderas. Aparte eso viene el jersey que va encima de esto. Y la careta para proteger tu rostro. Y estamos. ¿Hay algún riesgo mortal con este juego? Sí, ya dijeron que podemos perder el ojo. Cuando mal está asustado lo mejor es que le cuentan que puede perder el ojo. Bueno, yo no sé cómo será la vaina, pero vamos a darles. Y vamos a ganar. A darles con duro. Esta tampoco va a ser la vaina. La victoria. Yo creo que nos van a eliminar a todos de una. De una. No, no, no. Mi mamá. Quiero mi mamá. Me duele, me está uniendo, me va a salir morado Me rendí Somos lo más de lo que uno se imagina Y puede ser un deporte extremo porque me dio pánico ¿Ya vi lo bien en todo? No tengo nada más que decir Eso fue una clínica para tiempo, Rebele ¡Párate! De verdad